La Caracol & Food Truck se celebrará este próximo fin de semana en los jardines del Puente Azul junto al Centro de Iniciativas Juveniles Vox. Se trata de un evento en el que podremos disfrutar de los tradicionales caracoles, de los platos elaborados en los típicos food trucks y todo ello aderezado con actuaciones musicales, talleres infantiles y espectáculos de baile. Este festival dará comienzo el viernes 23, a partir de las 6 de la tarde, con el acto de inauguración, en el que se dará la bienvenida a las food trucks que permanecerán hasta el domingo, así como una gran caracolada popular. Además, a las 10 de la noche está prevista la actuación del grupo de música Sabor Añejo, para después proceder al encendido de la hoguera de San Juan y la quema de los juanillos. El sábado 24 se abrirán las zonas gastronómicas e infantiles, un taller de cocina para los más pequeños, otro taller de sal y todo ello aderezado ya por la noche con un espectáculo de Paul Fitness a cargo de la Escuela Espartanas para continuar con una nueva actuación musical. Y el domingo 25, además de todo lo reseñado, los amantes del rap podrán disfrutar de la actuación de FRAC, la fundación de raperos atípicos de Cádiz, para continuar con la celebración de una batalla de gallos. Tenemos que apoyar desde nuestra delegación a todos estos que vienen a proponernos ideas. Por supuesto, como yo digo, cuando viene cualquiera que quiere trabajar a nuestras instalaciones, hay que ponerle alfombra roja porque es difícil que haya gente que venga con tantas ganas, con tanta iniciativa y con tanta capacidad como la gente que nos acompaña hoy en esta mesa. Hemos unido Food Truck, hemos unido Juanillo, hemos unido Caracoles, y con esos tres conceptos, el viernes 23, queremos que sea el punto de partida de todas las actividades, tanto gastronómicas fundamentalmente, con todos los camiones que van a venir con comida. Eso queremos, de alguna forma, que sea el punto de partida. Así que vayan tomando nota para este fin de semana con la Caracol & Food Trucks, donde habrá tiempo para comer, divertirse, bailar y participar en talleres para chuparse los dedos. Gracias.